¡Suscríbete al canal! Pero antes que nada me gustaría que os suscribierais al canal para no perderos ningún vídeo Activar la campanita de notificaciones Y en la descripción tendréis tanto Twitter como Facebook A ver, por ejemplo, si llegamos aquí, ¿qué es lo que vemos? Un jefe técnico, ¿vale? Un director de análisis y una gestora de recursos Pues bueno, vamos a ver el centro de recursos Tengo una hermana menor que como yo se ha dedicado a estudiar Como andamos escasos de personal, le pedí que viniese desde el vídeo Viejo Mundo Y no pude evitar que su equipo y ella quedasen encallados Si volvemos a vernos, estoy seguro de que me llevaré un buen puñetazo antes siquiera de poder decir hola Muy bien, amigos de la quinta Veamos los resultados Has completado una submisión esencial Reconstruye el campamento del bosque Recompensa, 200 puntos y un cupón Eso me han dado a mí, ¿vale? Has completado una submisión registrada Trabajo de campo Miel, he recogido 5 veces miel También he recogido por aquí, por lo que veo, 12 veces afloramiento minero He recogido también trabajo de campo huesos Recogido 6 veces en pila de huesos También he cazado 2 monstruos grandes Vale Me está dando muchas cositas, ¿eh? No pensaba yo que esto me iba a dar tantas cositas Y si no lo hacemos, es que no nos dan los puntos Trabajo de campo flora Recoge plantas 7 veces También genera submisión ilimitada Nueva submisión ilimitada disponible Vale, las submisiones La tenemos por aquí Vale, general Vale, 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 vale Para poder hacerla, ¿no? Genial Todo eso hemos tenido Lo que nos han dado Y con eso subiremos de nivel Creo que no lo teníamos Quizás ya nos lo han dado de pego Cuando hemos terminado Las misiones, pero bueno Biólogo sabio A ver Estupendo La quinta flota Justo lo que estaba buscando La Brigada de Evaluación y Captura de la Comisión O Biolocos Para abreviar Estamos investigando El comportamiento del Kulu Yaku Esperamos poder capturar uno vivo Habituar a los lafarillos A sus características únicas Y liberarlo Eso nos permitirá rastrear al monstruo Y descubrir su nuevo Su modo de vida Y no hay nada en el mundo que quiera más Ahora mismo De ahí mi decisión De solicitar La ayuda de la quinta flota Me gustaría que realizaras La captura Para nosotros La misión se llama Atrapa al ladrón Te agradecería mucho Cualquier ayuda Que pudieses aportar Vale Nueva misión añadida Captura un Kulu Yaku Zona Yermo de agujas Vale Al parecer lo que me dan Es una submisión Una misión secundaria Vale ¿Este quién es? Jefe del botánico Es la mejor De verdad Sabía que lo conseguirías La posibilidad De que acabase Como la merienda De un monstruo Te motivó ¿Eh? ¿Qué necesitabas? Vale Aquí Podemos cultivar ¿Vale? Podemos cultivar Abonar O cosechar Podemos cosechar Todo lo que tenemos aquí Yo la primera vez Cultivé una miel Cultivé miel Y aquí En cosechar Como habéis dicho Me da mucha miel Vale En el baúl de la cosecha Estaba todo lleno Y podemos vender Por 360 Onzas Al parecer Miel ¿Vale? Entonces Perfecto ¿Yo qué quiero cultivar? Pues por ejemplo Queremos cultivar Hierba Que es lo que más necesitamos Por ahora Y la ponemos aquí Podemos cultivar Seta azul Miel Bicho amargo Valla de aguja Y valla adherente Genial La podemos abonar Le podemos poner Abono Substrato de setas O gelatina Invocadora Le podemos poner Abono fino Que facilita cultivar Una capa entera De setas Abono No Abono Vale Aquí Al parecer Ya estamos cultivando Vale Estará por aquí Mi planta Mi hierba ¿Dónde está la hierba? Compelleros ¿Dónde está la hierba? Vale Aquí tenemos Un botánico Botánica despreocupada Vaya Al fin ha brotado Eso significa Que el estudio Del árbol Milagroso Puede empezar A dar fruto No podía esperar Ni un momento Así que He preparado Una misión De inmediato ¿Te importaría Apuntarte A una situación Espinosa? Estamos intentando Determinar Cómo podemos Aumentar Los tipos De vallas Que produce El árbol Pero necesitamos Muchas muestras De plantas Para hacerlo Y parece Que te vendrá bien Un trabajo Botánico Relajante Nueva misión Añadida Un asunto Espinoso Vale Tenemos ya Dos submisiones Dicen las secundarias Y vamos a intentar De ir A la cantina ¿Por qué? Porque en un vídeo anterior Me dijeron Que me daban comida Comida con nutrientes Vale Comida con nutrientes Aquí es para una misión Vale Imagino Que la cantina Está aquí Vale A ver Pues no Haciendo la comida A ver Que buen filete Ese es un dinosaurio Ese no puede ser de un cerdo O de un jabalí O de un caballo No Pagar con dinero Pagar con puntos Que tengo más Dinero No No puntos No Dinero O con un cupón Vale Con dinero Menú personalizado Ah Que puedo usarle yo Mis ingredientes Como el que va al buffet ¿No? Vale Aquí Menú especial del chef Eh Pulidor felina A ver ¿Quieres pedir ese menú? No A ver Yo quiero que me mejore Por ejemplo Menú de cazadores Vale Me sube la salud En 20 La resistencia en 25 Y al camarada Solo sube en 8 Ah Que él come conmigo Ella Ella Cuidado Resistencia 25 Vale Por lo que veo el mejor En el menú de cazadores No El especial del chef Que te da 30 y 25 30 y 25 Es el mejor El menú especial del chef 30 de salud Y 25 de resistencia Vale Pues vamos a comer este Menú especial del chef ¿Y hecho? Mira como hace el pollo Como pone aquí Madre mía Aquí chaval ¿Te vas a comer todo hecho? Bien Mejoras temporales Salud 30 Genial Genial Pues esto podemos coger Para afectar la misión Del Anjanat Invasor Podemos comer antes de irnos Y ya podemos hacer Un poquito las cositas ¿No? A ver aquí Puesto de misiones Esta es la encargada La encargada de las misiones La cuarta monta guardia La cuarta monta guardia En el punto de control Y el resto de la quinta Ha ido a encargarse De ese Anjanat Pero no podemos dejar Que se quede Con toda la diversión ¿No? Vale Esto es para las misiones Perfecto Pero ahora mismo quiero Investigar un poquito aquí Porque quiero ir también A lo de la forja Aquí arriba Aquí arriba Creo que son por las reuniones Sí, sala de reuniones La sala de las reuniones Es para Para estar con amigos ¿Vale? Para estar por aquí Con amigos online Y yo no quiero estar Ahora mismo con nadie Vale, aquí ¿Qué es lo que dice? Ayudante ¿Ayudante de qué? Vale, mi ayudante ¿Por qué no viene conmigo? Porque se queda ahí en la puerta ¿Eh? No lo entiendo Ingeniero aeronáutico Aeronáutico Desde el accidente He construido Una serie de prototipos Y los he enviado Sobre el desfiladero Pero las fuertes corrientes Ascendentes Y la mala uva De los monstruos Lo han dejado Para el arrastre Por el desfiladero Vale, quizás este hombre Quiere Que hagamos Un avión o algo Vale, aquí la forja Esta es La armería Y este hombre Maestro de la segunda flota A ver, armería Cada pieza del equipo maestro Cazador Es una obra de arte Son la mezcla perfecta Entre bellas formas Y mejor utilidad Podría pasarme el día Mirándola cada pieza ¿Qué? ¿Echarás un vistazo? Comprar armas A ver ¿Qué tienes por aquí? El martillo El que yo utilizo El martillo El que yo utilizo Y lo que quiero es mejorarlo Porque mi martillo Tiene 400 Vale No quiero comprar nada Lo que quiero es mejorarlo Y para mejorarlo Vale, aquí se compra ¿Vale? Para mejorarlo Tenemos que venir aquí A la forja Vale Esto ya lo he leído varias veces Entonces mejorar equipo Aquí podemos mejorar Varias cositas Y es todo lo que tú tengas Equipado ¿No? Yo ahora mismo tengo equipado El martillo Que lo pone aquí con la E Entonces ahora podríamos Necesitaría aleta De Jiratodus Colmillo de Jiratodus Y piel de Gajau Que no lo tengo Que no lo tengo Vale Tiene 572 Martillo de agua Uno Que es el que yo tengo Ahora mismo Lo podríamos mejorar Pero necesitamos muchas cosas Que no lo tenemos No lo tenemos Compañero Vale Este La porra ósea Tampoco lo podemos mejorar Aunque me dice que tengo Hueso de monstruo pequeño Pero creo que me lo tengo Que equipar Vale Entonces Lo podríamos equipar Pero Tenemos este El martillo de agua Que lo quiero dejar Para Para el siguiente vídeo Vale Que ya lo explicaré Bueno Es muy fácil A ver Aquí pone Acepta la misión El Anjanat invasor El Anjanat invasor Tiene un ataque Que es de fuego Si nosotros cogemos Un arma que es de agua Le resta bastante potencia Y le hacemos más daño ¿No? Entonces Es lo que quiero utilizar El martillo El martillo Entonces vamos a ver Si podemos subir La armadura Que tengo una armadura De fuego También todo preparado Para el siguiente vídeo Pero quería hacer esto Para poder estar con vosotros Y que también veáis Lo que hay en el mapa ¿No? Forjar equipo Vaya esta personalización Mejorar equipo A ver si me deja también Vale, vale, vale Aquí sí Aquí sí Aquí sí O no Vale Nada más que me dice Que tengo equipado El arma Pero no me deja mejorar No me deja mejorar La armadura Por lo que veo Vale Esta es la que yo tengo Que es la cota de hueso Que como podéis ver Tiene contra fuego Dos Creo que la de disponible Está también La de cazador Pero no tengo los ingredientes Que es la piel de jagras Entonces tendría que ir Por piel de jagras Y poder hacerme la armadura Pero bueno Como podéis ver No cambia mucho Este es contra agua Y el que yo tengo Es contra rayos Y contra fuego Y el otro es contra fuego Y contra agua Vale, es lo mismo Necesito la de fuego Y las dos tienen nivel 6 De defensa Así que bueno No cambia mucho Lo que cambia es Uno de rayos Y otra de agua Pero bueno Lo que necesito es fuego Entonces nos sirve La de cazador Y la de huesos Vale Las dos nos van a servir Sin ningún tipo de problema Bien Esto lo hemos visto No queremos forjar nada Porque ya lo tenemos Entonces vamos a mirar arriba Que nunca he ido Vale, aquí están Los martillos Bueno, martillo es Lo que se dice Para hacer las armaduras Y todo eso Vale, aquí hay una puerta Que nunca he cogido yo tampoco Que sube más arriba A ver qué es lo que hay aquí arriba A ver qué tal A ver qué tal Vale, por aquí Sala de reunión Pero no quiero ir También me recuerdo Que hay un ascensor Que no lo he cogido yo Porque lo que estoy viendo Es a ver qué es lo que podemos hacer Por aquí Y en el ascensor Podemos hacer cositas Aquí, ¿qué es lo que hay? Un mirador Bueno, el mirador, chaval Un loro Y este loro Hola, ¿qué tal? Soy piratas del Caribe Tengo mi loro Tengo mi loro aquí En mi hombro ¿Lo veis, no? Hombre, un loro No parece que sea un loro Parece que es un búho No Sí, creo que sí Entre un periquito Y un loro O un búho No es una ninfa, ¿eh? No tiene pinta de ninfa Y por aquí no puedo coger Ni me puedo tirar hacia debajo, ¿no? Vale, que si queremos ir a la playa No podemos Al menos desde aquí Vamos a intentar Vale, mira cómo se ve la mina desde arriba Bueno, la mina, la forja Vale, bajamos A ver qué tal Vamos a ver qué tal por aquí Porque debe de haber más cositas Total, hemos subido para nada ¿Vale? Subir por aquí no sirve de nada Entonces vamos a ver qué tal por aquí Este es el baúl ¿Vale? El baúl de objetos Aquí podemos destinar los objetos Por ejemplo, yo digo Quiero 10 megapociones Pues si lo tenemos en la derecha Lo que tenemos que hacer es cogerla de aquí La guardamos Y ponemos 10 megapociones Para menearlo Con el cuadrado Podremos cambiar de posición Por ejemplo, queremos poner la telaraña En la posición número 2 La cambiamos aquí Presionamos cuadrado Nos vamos a la número 2 Y ponemos aquí La cocina Bueno La que lee Cecina de Astera ¿Vale? Esto es una carne jugosa Que te cura el sangrado La recuperación natural de la salud De la mejora ¿Vale? Aquí podemos crear los objetos ¿Por qué decía que es importante la hierba? La hierba Te sirve para antídoto ¿Vale? Entonces Si no tienes antídoto La hierba Perfecto Formulario Lista de fórmulas Aquí Para hacer poción Necesitas hierba Para hacer megapoción Necesitas Poción Más miel ¿Vale? Si no tenemos hierba No podemos hacer pociones Si no hacemos pociones No podemos hacer megapoción Y así Consecutivamente ¿Vale? ¿Para hacer medicamentos? Pues bueno Eh... Necesitamos medicamentos Pero al parecer ahora mismo Total Que para una cosa Necesitas otra ¿Vale? Vale Aquí podemos vender los objetos Que bueno Tampoco es que... Venderlos si queremos Para vaciar el baúl Y por aquí A esa casa En un caído Vamos a ver que tal Vamos a ver ¿Qué es lo que hay Por aquí disponible? Vale Esta mujer Imagino que solo Una compañera mía Que viene del baño Hola ¿Qué tal? ¿Te gusta mi cuerpo? ¿Pero no puedo hablar Con ella o qué? Enrollada De la quinta Enrollada Pues yo no te he visto Por ahí pelear, eh No sé dónde te encuentras tú Porque siempre que peleo Estoy solo Vale Ocupado de la quinta Sí, ocupado qué ¿Jugando al Clash Royale? ¿O qué? No Está ahí afilando un cuerno Un cuerno de mamut Se ha encontrado En una excavación Arqueológica Y este hombre Está por aquí Escogiendo los tomates Y las manzanas ¿Qué? ¿Patatas y manzanas? No Aquí para hacer la comida Bien, bien, bien ¿Y tú? Comprometido Ese hombre Que está enamorado Por lo dicho Está enamorado Aquí está el capitán El jefe Vale, que es este El comandante Digo yo capitán ¿Sabes? Este será el Este es el capitán El comandante Y líder del equipo de campo Genial Genial Si no recuerdo mal El anjanat Y tú sois viejos amigos Te lo encontraste En el puesto de control Nada más llegar ¿Verdad? Pues ve a darle Unas palmaditas En el lomo Y todo irá bien Ja, ja, ja Vale, que quiere que mate El anjanat Y el anjanat Es muy complicado Tenemos que subir de nivel Entonces por aquí Todo visto Todo correcto Y por aquí Este hombre ¿Quién es? Esta es la enrollada De la quinta ¿Qué tal enrollada? Ah, que yo hace una nena Que yo hace una chica No se puede ir Bueno, si se puede Vale, vale No ha dicho nada Cada uno puede hacer Lo que le dé la gana Compañero Que es la vida Aquí El jefe tecnológico Entonces chicos Hemos visto un poco Lo que es el mapa ¿Vale? Lo que es todo el mapa Esto debería haberlo hecho Al principio de la serie Pero como todavía No sabía como iba aquí en todo Entonces he decidido Hacerlo ahora Para no pasarnos Para no saltarnos Los pasos Espero que me haya gustado El vídeo Ya sabéis No todo puede ser Matar Guerrear Y reventar Esto es un pequeño Tutorial Reconociendo el El nuevo mundo ¿Vale? La nueva ciudad En la que estamos Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Le like, favorito Compartirlo Como otros amigos Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!